...de más y más procedimientos quirúrgicos. Los injertos, hay injertos compuestos, como les había puesto hace rato, ¿no? Ya vimos los de espesor parcial, los de espesor total, y luego vienen los compuestos. Los compuestos son los que traen, aparte de piel o de epidermis y de dermis, también traen grasa o pueden traer músculo o pueden traer incluso hueso. Vemos en esta imagen de la derecha, es un paciente que tenía una lesión maligna generalmente. Este es de un cáncer en la punta de la nariz. Queda una cicatriz, pero la cicatriz es contractil, entonces le da un muy mal aspecto estético y quieren remodelar la cicatriz. Ya en la parte B vemos todo lo que se quita de cicatriz. Y en la parte C vemos cuando se injerta, y aquí se tomó, el injerto fue del óvulo de la oreja. En la parte, en la imagen F vemos, ahí se alcanza a ver un poco la cicatriz, el óvulo de la oreja, cómo se injertó en la punta de la nariz. Y ya en la imagen E vemos cómo queda al final. Esta parte donde se ve tanto el injerto como la zona periférica rubicunda es la parte donde generalmente ya se puede dar por hecho que el injerto fue aceptado. Fue exitoso. Ya hay vascularización tanto periférica como en el mismo injerto, lo que quiere decir que ya se está revascularizando y pues difícilmente se va a necrosar. Y ya vemos cómo tiene buen resultado estético en la imagen de la E. Esos son pues los injertos compuestos. También hay sustitutos de la piel. Los sustitutos de la piel típicamente son tipos de matrices extracelulares que a menudo son de naturaleza a celular y son derivadas de humanos aunque también pueden ser derivadas de animales. Y son manipulados por tejido o combinación de las tres. Estos sustitutos generalmente se van a utilizar para pérdidas grandes de piel como en quemados por ejemplo o lesiones superficiales pero que son extensas. Y los beneficios de estos pues están creciendo cada vez más. Son más que una piel como tal que va a ser un sustituto que te vendan piel como tal pues te venden el entorno. Te venden sobre todo un sustituto de la matriz extracelular y esto siempre va en relación con la aceptación o con el éxito de un injerto que no se necrose. La complicación más frecuente de los injertos, incluso de los colgajos, vamos a ver, es que se necrosan, se necrosan. Tú lo quitas y hasta ese momento sigue viable. Pero ya que lo pones en el lugar de receptor, tienden a necrosarse y pues es pérdida porque es pérdida del tejido de donde lo quitaste y pérdida ya en el lugar en el que lo ibas a implantar. Entonces al final los... Pues aquí hay varios, ¿no? Encontré un cuadrito de los sustitutos de la piel que se dividen pues en la estructura anatómica que van a sustituir si queremos sustituir epidermis, dermis o dermopidérmicos. Entonces según, entre más grande sea el defecto que se quiere cubrir pues menos biológicos tienden a ser, ¿no? Si es más el grosor ya tienden a ser sintéticos. Y pues hay muchos, hay muchos que se están comercializando desde sustitutos dérmicos, epidérmicos y hasta dermopidérmicos. Como vemos aquí en la imagen de la derecha, no es piel como tal que tú le vayas a injertar y que ella cubra y sustituya la función de la piel sino son únicamente medios que van a favorecer que el injerto sea exitoso. Las características de un sustituto ideal pues es que sea costo efectivo, que sea de fácil manipulación y almacenamiento, que tenga una vida útil larga, que no sean... que tengan una antigenesidad baja para evitar el rechazo, que sean flexibles, que evite la pérdida de fluidos. Prácticamente que tengan características muy similares hasta que se hiciéramos un injerto del mismo paciente. Ahora vienen los colgajos. La diferencia, como definición, se tenía una diferencia como muy marcada entre un colgajo y un injerto, ¿no? Y la diferencia era que el injerto pues se extrae por completo de la zona donante y se puede implantar a la zona del receptor. Sin embargo, este colgajo pues vamos a ver que según como definición, la diferencia que había es que el colgajo mantenía un pedículo vascular. Pero eso es como una definición muy antigua porque ya hay colgajos que no tienen necesariamente su pedículo vascular. Con esto, ¿qué queremos decir? Que haces, por ejemplo, como una raqueta. Haces el colgajo circular que vas a movilizar, pero le vas a dejar un pedículo y con este pedículo va vascularizado y se mantiene vivo. Que esto pues son vasos que identificas para que le den su irrigación y nunca se muera el colgajo. Pero ya con el advenimiento de la microcirugía, por ejemplo, podemos quitar un colgajo como tal. Se llama colgajo libre. Le quitas toda la parte y la injertas en un sitio distante sin necesidad de mantener el pedículo vascularizado y lo reimplantas. Y a la hora de reimplantarlo, también le haces un reimplante vascular. Es decir, ya en el lugar receptor vas a reconectar nuevamente todo el colgajo. Entonces la definición, si la actualizáramos, por así decirlo, va más que de un pedículo vascular a que el colgajo mantiene... Tú cuando vas a retirar un colgajo debes de mantenerle el vaso nutricio. Y así mismo con el vaso nutricio, el drenaje venoso. Entonces ya a la hora de que tú lo mantienes puedes hacer un colgajo libre y pasarlo a otra parte del cuerpo y se va a mantener vivo. No necesariamente tiene que estar unido a la ubicación original. Los colgajos se van a dividir según su vascularización en colgajos de patrón aleatorio como el que vemos aquí en la imagen a la izquierda que no trae la arteria segmentaria que lo va a nutrir, sino únicamente son los plexos dérmicos y dérmicos y se puede movilizar con todo y todo si se puede reconectar al final por microcirugía. Estos se ven generalmente limitados por su geometría. Es decir, puede la forma en la que se va a hacer el corte del colgajo. Vamos a ver que son más largos que anchos y esto es lo que lo limita. No lo puedes hacer tan ancho porque pierde la vascularización y se le cruza. Tiene un caso a ver Ivonne sinvergüenza. ¿Y qué es tu verdad? No sé la amenaza que se estaba bien, pero... ¿De la venta? No tenía paz. Ahora, los colgajos de transposición son... Los colgajos lo van a dividir, ¿no? Según como lo hagas, como colgajo libre, colgajo de transposición. Los vamos a ir viendo ahorita ya de manera rápida los de transposición, pues es como se ve en la imagen de la derecha, ¿no? Hay un defecto primario que es el que está ahí marcado y ese defecto queremos cubrirlo, que por algún motivo no se ha repitalizado. Entonces haces esta sección como en la escuadra y se recorre el colgajo, únicamente se transpone. Vamos a ver que el pedículo en este caso sería la parte de abajo, que no se secciona y solo se recorre hacia el lado derecho y ya el defecto secundario también se sutura. Entonces ya al final queda suturado todo y se queda cubierto el defecto primario, que es lo que queríamos lograr. Abajo hay otro tipo de colgajo de transposición, como se ve en la imagen B, C y D, el defecto primario es el que se ve en la imagen B. Entonces hace un corte también en la escuadra, que es como el que se ve en esa imagen B, y se recorre ese colgajo hacia abajo para cubrir el defecto primario y el defecto secundario, que es donde se hizo la incisión, se sutura únicamente y queda ya la herida como en la imagen del lado derecho, en la imagen D. Hay otros colgajos que se van haciendo por epónimos que los empieza a realizar, como el colgajo romboideo del Inver, que es el que vemos aquí abajo, que más que nada no es más que una técnica similar a la que vemos en esta imagen, que es el de transposición, únicamente cambia la forma o la geometría del colgajo, pero finalmente pues es rotar el colgajo para cubrir el defecto primario y el defecto secundario. El chiste de esto es rotarlo de una forma en la que el defecto secundario sea factible de ser cerrado o suturado y pues no cubrir un defecto para hacer otro, ¿no? Los colgajos de rotación son como este que se ve aquí que únicamente se parecen a los colgajos de transposición solo que difieren en la forma en la que son realizados. En esto se realizan en una forma semicircular y las líneas de tensión cambian como en la imagen de la izquierda. Después siguen los colgajos de avance como el que vemos abajo que se debe de hacer en incisiones laterales que son esos triángulos de buró para que a la hora de que se recorre el colgajo se aproxime esa parte de los triángulos y se puede hacer la sutura. Esos colgajos de avance también nosotros los aterrizamos a la clínica más cuando nos mandan a llamar por ejemplo a pacientes que se amputaron la última falange de la mano. Cuando hay pacientes que tienen amputación prácticamente hasta lecho unguial es difícil suturarlos ahí mismo o sea suturales así como están porque se aumenta la tensión. Entonces se le debe de avanzar a un colgajo que son los colgajos de VY. A veces es una incisión en forma de triángulo o de V en este caso como de V y ese se rota nada más se avanza hacia la parte donde fue la sección y ya la parte donde le avanzaste el colgajo pues únicamente lo suturas que sería la parte que forma la Y en este caso es VY por eso se llama VY. Es como donde más los utilizamos. Difícilmente hacemos nuestros colgajos como cirujano general colgajos de avance. Yo creo que el que más podemos llegar a hacer es en urgencias este de VY y es en las amputaciones de falanges distales. Los colgajes de interpolación por ejemplo son como el que se ve aquí en la imagen de la derecha cuando se llega a lesionar algún dedo en la parte distal y sobre todo en la parte inferior en la parte de la palma se puede sacar un colgajo de la parte tenar y con este cubrir la parte del dedo que está expuesta y se deja así se deja así un tiempo hasta que se cicatriza y ya después se retira. Es decir, se queda pegado se queda en flexión el dedo. Los colgajos de patrón axial por ejemplo se hacían sobre todo se hacían mucho antes cuando todavía no se tenía el avance de la microcirugía es decir que tenías que mantener el colgajo conectado con el lugar de origen para que mantuviera su irrigación como vemos en la imagen de la derecha en la parte A y en la parte B donde se toma un colgajo del pectoral y se rota hacia la cara cuando hay lesiones de cara pero sin embargo no se secciona de su lugar de origen para mantener la irrigación en esta parte pues la irrigación viene de las mamarias y pues son vasos grandes que sabes que van a mantener vivo el colgajo y que van a dar cobertura a la lesión en cara ahora ya no es tan necesario hacer esos colgajos así tan pues que se ven tan aparatosos puedes tomar un colgajo de un sitio en el que puedas disecar o esqueletizar bien la vascularización y rotarlo hacia cara y reconectarlo por microcirugía la composición de los colgajos pues tienen piel y cantidades variables de grasas o cutánea pueden ser aponeuróticos cutáneos que van a tener piel y aponeurosis o aponeuróticos adiposos que tienen piel y tejido adiposo colgajos musculares que únicamente van a tener músculo colgajos miocutáneos o colgajos incluso óseos o osteo miocutáneos que van a tener todo el espesor desde hueso músculo y piel es decir se pueden prácticamente quitar ya secciones muy grandes de tejido que abarquen desde hueso hasta piel y reconectarlas en un sitio diferente del organismo con microcirugía la contiguidad va a describir sobre todo su ubicación con respecto a su origen son colgajos locales que se transpieren en una posición adyacente al defecto los regionales pues son los que provienen de la misma región del cuerpo y ya los distantes pues son los que se transfieren a regiones diferentes de donde se tomó el colgajo y aquí vemos por ejemplo la parte de los colgajos libres donde que prácticamente un colgajo libre pues podría ser lo que se refiere a un injerto pero en el injerto no vas a hacer reconexión vascular tú esperas que el injerto haga su propia revascularización y reconexión en cambio los colgajos libres pues tú vas a hacer la revascularización mediante microcirugía la distribución circulatoria por ejemplo de los colgajos libres va en relación a la arteria nutricia que llevan los colgajos libres pues se secciona por completo la vascularización y los pediculados o enislotes son aquellos que solo se rotan como el que veíamos que va de pector a la cara el volumen de tejido vascularizado pues va en relación a aquí lo importante a recalcar pues son los angiosomas los angiosomas son sitios de generación de nuevos vasos y habla sobre todo de la capacidad que tiene de neovascularización un tejido es decir tú vas a seccionar un sitio que estaba previamente vascularizado pero este mismo tiene la capacidad de generar nuevas ramificaciones que abarquen mayor tejido y con esto evitar la necrosis y esto va en relación al condicionamiento hay formas en las que se puede realizar un condicionamiento del tejido a donarse o a rotarse o el tejido en el que se va a realizar el colgajo con la finalidad pues de evitar el rechazo o el fracaso del injerto en este caso de la reposición del colgajo aumenta su fiabilidad y esto va en relación a los angiosomas es decir que un angiosoma tenga la capacidad de ramificarse de manera adecuada y con esto abarcar mayor revascularización y pues con esto evitar la necrosis del tejido hay colgajos musculocutáneos como vemos en esta imagen en la siguiente donde se rota un colgajo por ejemplo la parte posterior del cuerpo vamos a ver que por ejemplo aquí se ve en esta imagen en la A que es la misma paciente que en la imagen B entonces aquí tuvo por una lesión maligna por ejemplo se le tuvo que extirpar la mama en la mama izquierda ya tenía un implante sin embargo no era como de buenas características entonces se rotan colgajos que van a incluir grasa y piel y a veces hasta músculo lo que nos va a dar el contenido es lo que les hablaba al principio de qué tipo de injerto o qué tipo de colgajo vas a utilizar pues según lo que quieras reparar en este caso se hace un injerto en la imagen como vemos en la imagen C y que no solo tiene el pura piel sino aparte tiene volumen y ya con esto se da una remodelación del sitio receptor hay varias clasificaciones aquí yo les puse la tabla aquí en la derecha de una pero ya no no le apagian pues que abordemos más eso por el tiempo y por porque pues se escapa de las finalidades ya los colgajos los colgajos faciocutáneos la finalidad de los faciocutáneos pues es los vasos la irrigación si tú rotas un colgajo faciocutáneo es porque los vasos van a lo largo de las fasias más que a lo largo del músculo la finalidad de rotar un colgajo con músculo con fasia o con algún otro tejido adyacente es que se espera o se sabe que a través de este tejido adyacente aparte de la piel viene la vascularización es decir si tú rotas un colgajo con piel y músculo es porque la nutrición o la vascularización de la piel viene a través del músculo si lo rotas con fasia es porque las arterias vienen a través de las fasias rodeando al músculo sin necesidad de tomar músculo ya después viene la clasificación pues de los la que nos decía aquí en el chat para de tipo A B y C para los colgajos aponeuróticos cutáneos por ejemplo vemos aquí en la imagen cómo se rotan todos son variaciones de la misma técnica ya casi terminamos después vienen los colgajos cutáneos directos colgajos perforantes todas son variaciones lo importante es entender por qué y cómo se va a hacer la rotación de los colgajos que es mantener su vascularización ya hay colgajos directos los perforantes como este que se rotan en hélice para cubrir otra parte vemos que donde está el punto verde se mantiene el pedículo con esto la vascularización y la viabilidad y la transferencia de los tejidos libres las anastomosis microvasculares son las que les he venido mencionando durante la plática los vasos van desde punto 8 hasta 4 milímetros por eso se hacen con microscopio pero el chiste es reconectar el colgajo y que con esto se mantenga viable los signos de compromiso son el color la temperatura la turgencia el tiempo de llenado capilar o hemorragia a la punción esto se ve sobre todo cuando les mencionaba por ejemplo de que les hacen nuevamente una oreja que estarle puncionando y si hay sangre el hecho de que haya un hematoma hace que haya mayor riesgo de rechazo la falta de restablecimiento del flujo sanguíneo pues trae como consecuencia que se haya puede ser por una trombosis o por múltiples causas y pues esto da necrosis y rechazo ya por último vamos a ver lo de la neurorrafia y tenorrafia que a grandes rasgos pues es la reparación neuronal y la reparación de tendones esto es muy general no se aborda tanto en esto pues porque no lo vamos a hacer como cirujanos generales una neurorrafia pero si por ejemplo una tenorrafia la neurorrafia a grandes rasgos se realiza cuando hay degeneración nerviosa cuando hay una sección nerviosa como vamos a identificar que hay nervio ahí se da estimulación eléctrica hay una sección por ejemplo en una pierna o en un brazo hay sección nerviosa sobre todo este toma importancia cuando son secciones nerviosas motoras más que las sensitivas en las motoras porque pues el músculo se empieza a contraer se empieza a atrofiar y pues con esto pérdida de función de la extremidad o de la zona que estemos tratando entonces para evitar esto se puede hacer una reconexión nerviosa es decir se sutura el extremo proximal con el extremo distal que están seccionados los nervios y con esto se le da una una regeneración nerviosa y se da otra vez una renovación al tejido y con esto se mantiene la funcionalidad de la extremidad que a grandes rasgos es suturar un nervio la parte proximal con la distal como la vas a identificar vas a saber que este es el nervio pues se les da estimulación eléctrica entonces cuando le das estimulación eléctrica a la parte distal identificas el nervio a la parte proximal igual y ya se hace la sutura de los nervios se puede hacer implante tomar nervio de otro de otro una vaina nerviosa de otro lugar del mismo cuerpo que sea redundante y para reconectar ambas partes esto por ejemplo va sobre todo en relación a que si tuvieras una sección nerviosa en un brazo y es motora esa esa parte pues te va a quedar la mano te va a quedar atrófica los músculos se quedan atróficos y pierdes la funcionalidad y si das esta reparación nerviosa tiene todavía la posibilidad del paciente de mantener la funcionalidad y la movilidad hay reparaciones primarias y reparaciones secundarias se recomienda sobre todo que cuando es motora se trate de llevar a cabo la reparación primaria porque si no se empieza a atrofear el músculo y a contraer y con esto se contrae cada vez más la vaina nerviosa y ya no va a dar la longitud necesaria para la reconexión generalmente utilizamos la reparación secundaria cuando son lesiones sensoriales que pues tienen más chance de poder hacerse en un segundo tiempo o que haya pasado ya tiempo incluso meses los nervios se debe ya esto es lo que les mencionaba la reparación primaria se debe tratar de llevar a cabo sobre todo cuando son motoras y la reparación secundaria se puede realizar cuando son nerviosos cuando las lesiones nerviosas son cerradas es decir que solo hay aplastamiento por ejemplo pero sin haber sección como tal se puede se sugiere que se vigile se vigile se vigile se vigile casi hasta 12 semanas y los los signos cuando se justifica ya la exploración nerviosa es decir les da una cirugía es cuando no hay signos clínicos o eléctricos de recuperación cuando se empieza vemos que se empieza a atrofear el músculo y va perdiendo función entonces se tiene que explorar para ver si se puede hacer una una renovación las metas de la neurografia son alinear adecuadamente los extremos nerviosos usar la menor cantidad de suturas posibles para que no haya respuesta inflamatoria recortar los extremos nerviosos para eliminar cicatrices y coaptar las terminales nerviosas hasta que haya tensión mínima del sitio de reparación la reparación de estas reparaciones puede ser epineural es decir cuando solo se sutura el epineuro puede ser fascicular cuando la sutura es más profunda en el nervio que es perineural y o fascicular cuando ya se sutura por completo todo el bloque nervioso si esto no se puede hacer en un primer tiempo es decir suturar por decirlo así término terminal que sean los dos extremos que se habían seccionado desde un principio se puede hacer una transferencia nerviosa que no es más que un injerto de una parte de una vaina nerviosa y para los injertos de los nervios pueden ser autoinjertos o aloinjertos es decir pueden ser injertos del mismo axón de la misma neurona pero de la parte final o pueden ser aloinjertos es decir quitar una vaina nerviosa del mismo organismo pero de un nervio diferente de otro sitio del organismo es decir de otro nervio de otro lugar del cuerpo e injertárselo a la parte donde esté dañado y ya por último vamos a ver la tenorrafia que pues es la reparación de los tendones esta es la distribución habitual de los tendones que son por fascículos y al final por fibras y esto por ejemplo lo podemos utilizar también como esquema para la reparación de los nervios que les mencioné ahorita se puede suturar desde la parte más externa hasta la parte media o hasta la parte interna agarrando el grosor completo del nervio según el tipo de nervio y el grosor del nervio que se vaya a reparar obviamente que da mucha mayor estabilidad entre más grande o más profunda sea la sutura pero da más reacción inflamatoria y con esto pues mayor riesgo de decencia y de rechazo del mismo las fases de la curación del tendón pues es la fase inflamatoria proliferativa y de remodelación que va hasta las seis semanas esto esta parte es importante por cuando tú haces una reparación tendinosa hasta cuándo le puedes decir al paciente que ya empiece a recuperarse sabemos que son lesiones que se quedan por ejemplo muchas veces ferulizados mucho tiempo meses para que el tendón pueda reincorporarse nuevamente al hueso y pueda recobrar sobre todo la tensión y la fuerza para que no se vaya nuevamente a romper o a desgarrar que es una complicación muy frecuente la la reparación de los tendones va desde la reparación primaria que se realiza en menos de 24 horas esto cuando la herida es una herida limpia las laceraciones son no tan extensas y hasta la reparación primaria retrasada que va desde ya desde el día primero hasta el día 14 generalmente los resultados son similares sin embargo se utiliza para cuando las heridas están más contaminadas ya la reparación secundaria es cuando una herida está muy sucia contaminada o ya está infectada y tienes que darle primero chance a que se haga una a que se quite la infección de la herida para que no haya fallo o rechazo en tu reparación tendinosa generalmente cuando ya se va a hacer una reparación secundaria ya hubo contracción del músculo entonces ya no va a dar el tendón al sitio que estaba originalmente y hay varias técnicas que se explican de las más fáciles pues es mantener una tracción sostenida sobre el tendón es decir se empieza a jalar el tendón para traccionar el músculo y que así el músculo vaya dando de sí y las alcomeras se vayan separando las que ya estaban con contracción y este pues es una tracción sostenida y cada vez gradual va aumentando en fuerza hasta que nuevamente da de sí en longitud y se vuelve a hacer la reparación y las consideraciones generales pues es que haya un manejo traumático de los extremos del tendón que se haga una reparación como en ese para tomar la mayor parte del tendón posible y que le dé mayor fuerza tensiva el momento más común de la ruptura después de la reparación primaria es en el día 10 y la mayor fuerza se va a adquirir hasta las 6 semanas después de la reparación sin embargo la máxima resistencia se va a adquirir hasta los 6 meses después de la reparación las suturas deben o se sugiere que sean suturas centrales como se ven en esta imagen hay varios tipos de nudos o de suturas que se pueden realizar pues tienen su suponio de bunel de Kessler o de modificada de Kessler pues cada uno ve que la idea de los nudos son que atraviesen por completo el tendón para que puedas abarcar la mayor cantidad del mismo y le dé más fuerza y se sujete mejor y haya menor riesgo de que se vaya a disentar hay suturas epitendinosas ahí les había puesto un video pero ya los vamos a sentar y en caso de que el tendón ya no dé porque hubo una contractura en una reparación secundaria pues se puede hacer un injerto de tendón que se tome de otro tendón del mismo cuerpo o depende de la magnitud de la lesión si el injerto va a ser en una o en dos etapas ya por último como conclusiones es fundamental comprender la base fisiológica de la cicatrización para asimilar o más el cuidado quirúrgico y no quirúrgico de las heridas los principios de la reparación de los tejidos blandos y la piel son importantes para la reconstrucción de defectos o en una situación de trauma después de la decisión de las lesiones comprender las opciones reconstructivas en los casos de reparación de tejidos es fundamental para cualquier cirujano la cirugía plástica es el campo de la cirugía que tiene los defectos congénitos pero ya vimos que no solo congénitos sino también los adquiridos como en lesiones malignas y se esfuerza por establecer la forma y la función la cirugía plástica y reconstructiva ha sido campo de innovación incluye avances en el área de medicina de regeneración cirugía fetal trasplante reconstructivo o a los trasplantes de tejidos compuestos la cirugía reconstructiva intenta restablecer la forma y función a través de técnicas que incluyen injertos cutáneos uso de colgajos musculares injerto óseo expansionística transferencia de tejidos libres con microcirugía y reimplante la neurorrafia y la tenorrafia son técnicas quirúrgicas indispensables para favorecer el mantenimiento de la función de los tejidos subosupra yacentes en un proceso reconstructivo y esta es la bibliografía que ocupé y eso es todo gracias a todos por su atención y esta fue la clase de hoy nos vemos en la clase de lunes hasta luego antes tiene alguien alguna duda o algún comentario si tienen lo pueden subir al chat y ya les respondo y si no pues sería todo por mi parte buen fin de semana